Esta sí era esposa. Esta sí era esposa. Esta sí era esposa. Está Yanni Campos en contacto con nosotros. Yanni, querida, ¿cómo estás? Buen mediodía casi ya. ¿Bien vos? Bien, ¿me escuchan bien? Porque yo capaz que por las dudas pregunto. No, te escuchamos perfecto. Te escuchamos bien, te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Yanni? ¿Anciosa? Me he despeinado, un poco cansada. Recién estoy llegando a Buenos Aires, pero bien. ¿A qué cine vas a ir? ¿Dónde vas a ir a ver el estreno? ¿En cuál cine? Y nosotros, o sea, todos los actores hacemos como la band premiere en el Gomón. Bien. Ahí nos juntamos todos con la gente de la producción y todos los actores. Uno de los cines del espacio Inca. Diecinueve a las siete y cuarto, por ahí. Bien. ¿Y qué expectativa? Bueno, hace un tiempo nos recordamos a la gente, charlamos con Yanni Campos a propósito de otras actividades, pero bueno, ahí nos había podido contar la experiencia como esposa de Osvaldo Laporte en la ficción. Por supuesto, vamos a aclarar. Y bueno, y aquí ya protagonizando formalmente con un estreno en todo el país. Van a estar en muchísimas salas. ¿Cómo te sentís? ¿Cuál es la expectativa, Yanni? Y las expectativas son un montón. Todavía no me entraron los nervios, pero están ahí como en ese proceso de que me empiezo a poner nerviosos cuando me mandan mensaje y me preguntan, ¿a quién vas a estar? Porque bueno, yo he decidido parar en el departamento de uno de mis amigos de toda la vida. Entonces, me preguntaron, un productor me preguntó, le digo, mira, yo no me sé maquillar más de lo básico. Sí. Y me dice, no te preocupes, que te mandamos a alguien que te pueda maquillar. Entonces, como a medida que van pasando las horitas, yo ya voy teniendo como, ay, ahí entró Adri. Sí, acá lo sumamos. Voy teniendo como esos nervios que me van llegando, pero bueno, las expectativas son un montón. Más que todo es que guste bastante la peli y como siempre hablo con Osvaldo, que no solo le guste a la gente, que le guste a diferentes productores y directores para que esto continúe y el cine nacional siga creciendo y obviamente que como riojana, que el cine riojano y que gente de la rioja podamos seguir trabajando como industria local porque la verdad que esta peli es totalmente realizada en nuestra provincia y feliz porque hemos dado y han dado trabajo esta productora a muchos riojanos y donde muchos riojanos podemos hoy demostrar que por un lado hay mucho talento y también podemos dar muchísimo trabajo y dar a conocer nuestra provincia. Bueno, le damos el saludo y los buenos días también a Adrián Dinatale, técnico en la película Hombre Muerto y también graduado de la Tecnicatura en Televisión Digital de nuestra universidad. ¿Cómo estás Adrián? Bien cerquita del micro, así te escuchamos bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Cómo estás Peque? Hola Adri, ¿cómo estás acá? Bueno, está claro, la emoción compartida. ¿Cómo te sentís vos con este estreno nacional? Yo estoy muy manija. Desde que salió estoy caminando por las paredes y necesito verla ya la película. Hola, te estoy... Contanos, ¿cuál fue tu rol como técnico en la película? Mi rol como técnico fue el de técnico en iluminación. O sea, yo estuve en el área de fotografía en la parte de iluminación. Entré como aprendiz y salí siendo... Saliste con pecho... Sí, sacando pecho y diciendo, acá estoy yo... No, aprendí muchísimo y fue una experiencia muy enriquecedora. Más allá del conocimiento adquirido, a través de este grupo humano que se formó... Acércate un poquito más al micro ahí, Adrián. Así te escuchamos bien. Muy bueno, oye, eso... Ahí está, eso, así está. Sí, técnico no sabe mover un micrófono. Claro, no te vamos a enseñar a vos a mover los micrófonos. Así que nada, la verdad que fue muy lindo estar ahí y participar y formar parte de eso. ¿Y cuál fue tu rol como iluminadora en un lugar que, me imagino, o esto por ahí contanos un poquito, habrán tenido que simular también algunos momentos del día, digo, la hora, la luz, ¿cómo influyó en ese lugar, en ese ámbito natural? Fue muy complicado y caótico. Yo empecé como ameritorio, que es el aprendiz. Sí, el soldado raso, el último de la fila. Y yo encantado. Y valía toda la vida, la verdad, que me considero un aprendiz. Y la verdad fue muy difícil, porque no teníamos energía, no había de dónde conectarse, un toma corriente, nada, así que teníamos que tirar de grupo electrógeno todo el tiempo. Y el grupo es un equipo gigante, que hace mucho ruido, entonces lo teníamos que llevar muy lejos de donde estaba el set. Claro, para que no se meta. Exactamente. Y fue muy difícil eso. Y la experiencia de trabajar con Osvaldo Laporte, con Rolly, ¿cómo fue eso? Porque son actores de fuste, ¿no? Sí. Y bueno, con ellos fue todo muy hermoso. No nos hicieron sentir menos. Estuvieron todo el tiempo con nosotros, nos acompañaban en las comidas. De hecho, nosotros a Sebas, a Francini, lo cargábamos, nos abrazábamos con Osvaldo y le cantábamos, vos sos un botón, porque él es policía, su personaje es policía, y nosotros lo cargábamos así, y siempre avejeando y molestando. Sí, Osvaldo es un capo. Qué linda la relación de él, ¿no? Sí. Porque veo ahí con Gianni, digo, decía hace un ratito los mensajes con Osvaldo, digo, con vos, digo, una persona muy cálida, que son cosas que por ahí, qué sé yo, uno no espera, somos gente joven, quizás no con la experiencia de él, del interior de la provincia. Necesitan subido al poni, capaz. No quería, pero sí. Él podría haber dicho, a mí no me hablen, y no, él muy amoroso, la verdad, yo estaba en un trípode, hacía muchísimo frío, él terminaba de grabar una escena en el rancho, yo estaba en un, haciendo de contrapeso humano, claro, porque había un fuerte viento, y la luz la teníamos a cinco o seis metros de altura, simulando la luna, y se iba para todos lados la luz, y el gaffer dice, che, no, póngale bolsas de arena para contrapeso, y le decimos, no, no hay más, y bueno, va a tener que ir uno ahí, le digo, dale de una. Ah, eras contrapeso literal. Contrapeso literal, que yo peso diez kilos con el pulóver mojado, o sea, mucho contrapeso, no hice, y estaba tiritando el frío, yo con una campera, todo estaba en el Caribe, y cuando sale Osvaldo, lo veo con el trajecito ese que tiene el característico de, Almeida, y lo veía caminar raro, digo, este me parece que es Osvaldo, y le digo, abrigate porque hace mucho frío, sí, está helado, ¿querés un café? me dice, y yo te digo, tenía frío, pero tenía la campera puesta, y a comparación de él, claro, a comparación de él, yo estaba joya en Cancún, y el chabón me dice, y me trajo un café, le digo, bueno, dale, y me trajo un café hasta donde estaba yo, y. Claro, vos no has acostumbrado a tanta amabilidad. Claro, y de hecho, nunca conocí un actor, y yo pensé que todos eran así de, ah, no, no me mires, no me toques, y no, nada que ver, recálido el chabón. Mira qué piel. ¿Qué fue, cómo fue filmar en ese lugar, digamos, acá la película, lo que más destaca, y lo que quizás genera más, o lo que se ve con más imponencia, es el paisaje riojano, todas esas zonas de los colorados, y ahí también la sumo a Yanni, cuando quiera hablar, que se desmute, para que no se metan tanto los ruidos, pero cómo fue para ustedes filmar, y rodar en ese lugar, bueno, tenían la ventaja de estar en suelo propio. Sí, sí, tenemos la ventaja. En realidad, para nosotros, yo me sumo del lado de los actores, bueno, yo, como vos decís, yo soy riojana, ahí estábamos, como en nuestra gloria, pero bueno, para ellos, en algunos momentos, fue medio complicado, porque siempre Ovalo dice, que a él, a nosotros, la primera semana, que fue la primera semana de robada, que fue adentro de los ranchos, que fue la trama de la pareja, fue que a él, lo encontró el sonda, a él le pegó el sonda riojano, entonces, era como, para ellos, un poco medio complicado, porque no estaban acostumbrados, en nuestro caso, era como que yo, todo el tiempo, les decía, bueno, es el sonda, debe ser la tierra, que les duele un poco la cabeza, y eso, eh, la tenían reclada ustedes, sí, a mí no hubo problema, más que todo, a mí el problema que tuve, no es un problema, en realidad, yo soy muy, me hace un poco mal el sol, y en los colorados, fue cuando tuve el inconveniente, que me, bueno, fue lo único, que, que me pasó, que me pasó, todo el tiempo, pero, sí, es como bastante fuerte, el sol en los colorados, claro, estás como muy al intemperie, hay poca vegetación, un lugar muy seco, ¿no? Claro, es un desierto, y, eh, cuando, se va el sol, hace muchísimo frío, y cuando está el sol, hace muchísimo calor, claro, claro, y hay que, chicos, yo quiero que me vendan la película, ¿de qué se trata? Hombre muerto, no, no, no vayan a contar el final, pero, a ver, ¿con qué se encuentra la gente, eh, en el día de hoy, mañana, cuando vaya a la sala, del cine? A ver, ¿Yani? Ahí está. Adri, lo querés contar vos, yo siempre lo cuento, pero yo me sumo a lo que vos, vos, vos como experiencia que también estuviste, para que te dé un poco el paso, querés contarlo vos un poquito, que es para Hombre Muerto, después, yo me sumo a lo que vos digas. La verdad que, se van a encontrar con, una especie de western, me voy a medir mucho con las palabras, porque soy de largar muchos spoilers, ay Dios, no, que peligro, bueno, por eso, viste, me atengo, pero, la verdad que, es muy linda la película, se van a encontrar con paisajes muy buenos, y con una calidad actoral, más allá de que esté Yani acá, y me va a tirar las orejas después, muy buena actriz, y Osvaldo se lució, Rolly, exquisito, las escenas, yo te cuento desde la técnica, ver, escena uno, toma uno, Rolly, acción, listo, queda. Claro, ahí hablo del profesionalismo que tiene, y la experiencia, claro. Y era como, yo me he parado para hacer uno que otro trabajo práctico, y era como, ay, ¿cómo era la letra? No, para, ah, y el chabón largó de una. Claro, sí, queda. 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 Filma y queda. Claro. Yani, yo lo que puedo decir es que se van a encontrar con, bueno, en realidad es un hombre grande, cansado de andar, era un cirquero, cansado de andar por varios lugares, y ya se quiere quedar como fijo, vieron que los cirqueros andamos, andamos porque también en su tiempo fui cirquera, andamos por diferentes lugares, entonces, cansado él de esa vida, se queda en un lugar donde conoce a una mujer, se enamora de una mujer del pueblo, que era la hija del único hombre que tenía su barcito en el pueblo, y bueno, y el pueblo lo quiere incitar a hacer algo de que él no quería, entonces, como que se marcan mucho los valores de alguien, o sea, del protagonista, de que no se tienen que dejar como manipular ni nada, con algo que cuando uno no siente hacerlo, que no está bien, entonces, eso se marca mucho la peli, porque el pueblo quiere que haga algo que no está bueno, y él no lo va, no lo quiere hacer, y por más que reciba mucho dinero, y un montón de cosas extra, él con sus valores, ama a su mujer, ama a su familia, lucha para que su mujer y su familia estén muy bien, y no se deja manipular para que hagan cosas que no están bien, entonces, eso hay que remarcar bastante, que por más que haya dinero extra, cuando uno lo quiere hacer, y cuando eso no está bueno, determinadas cosas, no hay que hacerlas. Su mujer que sos vos, digamos. Su mujer que soy yo, que tengo mi pancita, que estoy embarazada en la peli, sí, sí, sí. Bueno, preguntarte también, Adrián, porque me parece que esto también está bueno para la gente que estudia, que elige una carrera determinada, que capaz no sabe dónde vas a terminar, pero lógicamente el recorrido académico te da un montón de herramientas, después las pones a prueba y como vos decías, ya en la práctica adquirís la experiencia, pero ¿qué te ofreció esta carrera que estudiaste para estar en ese lugar? Y la verdad que me ofreció muchísimo conocimiento teórico, que los profes, por ejemplo, Baroneto era, aprendete la teoría del color, y ¿para qué la teoría del color? El ingeniero Jorge Baroneto, que es nuestro asistente aquí en lo técnico. Y yo decía, pero ¿para qué la teoría? Si es color. Y en Hombre Muerto nos pasó que en una de las escenas una luz se nos puso verde, y ahora vemos luz blanca, fría, y se tiñó de verde de la nada porque estaba viejo el tubo fluorescente, y ahí aplicamos la teoría del color. El gas fervino puso una gelatina magenta y se volvió blanca. Ah, dijiste eureka, claro. Ahí tenía razón lo que enseñaba Baroneto. Exactamente, y ahí dije, che, una disculpa pública, profe. Sí, sí, porque tenía razón. Tenía razón con lo que insistías. Con lo que, exactamente. Y bueno, absolutamente todo lo que pude obtener de la tecnicatura, lo pude poner en práctica, o lo vi puesto en práctica por mis compañeras y compañeros en el rodaje. O sea que ahí realmente dijiste, bueno, che, todo lo que estudié en televisión digital, en la UNLAR, valió la pena. Valió la pena. Que al principio, viste, cuando uno está cursando y desconoce, que yo entré ciego a la carrera, o sea, sin saber nada, decís, ¿para qué? Y cuando tenés este tipo de experiencias con profesionales, decís, ah, ya entendí por qué. Es así. Y parecen cosas insignificantes que no aportan nada, pero a la vez, cuando lo tenés en la práctica, decís, gracias a Dios que lo sé, porque si no, no sé qué hacer. Es lo que te ayudó. Exactamente. Bueno, ahí, este, Yanni, ya para ir cerrando, ¿qué dice la familia? ¿Qué dice la gente que los acompaña? Que, bueno, seguro va a estar expectante hoy con este estreno nacional en muchas salas del país. Mi mamá te pedí, me está mandando el mensaje de cómo estoy, cómo la voy llevando, así que súper expectante. Mi familia, cuando somos muy chiquitos, es mi mamá y mi hermano, obviamente mi cuñada con mis sobrinos, y pocos primos, somos muy poquitos en mi familia, así que, bueno, están todos muy contentos. Ellos van a ir a ver la película en La Rioja, y yo estando acá en Buenos Aires, pero mañana ya estoy en La Rioja, así puedo estar en las dos salas, porque... No te querés perder una, voy a ir. Una función presencial para poder contar la experiencia que se vivió acá en Buenos Aires, así que, contentos. Fue todo un cambio, una revolución, la película creo que para todos, para Adri, que trabajó atrás de cámara, como un montón de riojanos, porque hoy nosotros dos estamos hoy en el programa, pero han participado, perdón, un montón de riojanos. Adelante. ¿Cuántos, Yanni? ¿Vos sabés más o menos cuántos riojanos? Adelante, como... Ay, no sé qué toque. No sé qué pasó, de pronto salí con fuegos artificiales. Ay, tenés que toque. Es la fama, capaz que es la fama ya. Bueno, como la actriz, como estuve yo, pero extras estuvieron, fueron como doscientos, creo, porque había gente de Patquía, de Amaná, eran como dos... Y atrás de cámara, Adri, ¿cuántos eran? Un montón, como cien. Qué barco. Sí, pero riojanos, netamente, fueron veintiocho, treinta. Sí. Y después el resto era... Y acá adelante eran, o sea, toda la gente de Patquía, la gente de Amaná, la gente de Chepes, pero sobre todo también, hay que resaltar, que se pudo dar trabajo, porque, por ejemplo, había lugares que alquilábamos, que alquilaba gente de la producción, había lugares, gente que nos almaba las viandas. Claro, el transporte. Bastante trabajo tuvo la fioja en ese mes que se firmó la película. Claro, o sea, se mueve toda una ingeniería alrededor para sostener una producción, que además, ¿cuánto duró en total la producción, chicos? Duró un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Un mes. Ahí está. Bueno, igual, uno de los acuerdos que tiene la dirección de Cine de La Rioja, en este caso, con quienes producen la película, es que puedan contratar la mayor cantidad de recursos humanos. Posibles, ¿no? Claro, que puedan participar. Bueno, nada más que felicitarlos, desearles éxito. Bueno, vamos a acompañar este estreno nacional. Yanni, ahí después nos chusmeas cómo te fue. El mejor de los éxitos ahí en el estreno en el Cine de la Rioja. Muchísimas, muchísimas gracias. Y yo la semana que viene seguramente ya les estaré contando cómo nos fue y qué experiencia tuve acá al vivir este hermoso estreno. Pero más que todo, decirle a todos los riojanos que nos acompañen y que vayan al cine. Se va a estrenar en dos cines. O sea, buenas tardes desde este jueves hasta el miércoles 4 en Cinema Center a las 20 horas y en Cinema 3D por la calle San Martín a las 19 horas. Y el beneficio que nos dan en Cinema 3D es que hay un 2x1 para que todos los riojanos tengan la posibilidad de poder asistir. Ahí está. Genial. Buenísimo. Buenísimo. No hay excusas. No hay excusas para ir a ver. Éxito, Yanni, te dejamos ahí un saludo que salga todo muy bien hoy. Nos vemos, Yanni. Muchas gracias. Chau, Adri. Chau, chicas. Chau, Yanni. Bueno, Adrián Di Natale también gracias por venir. Una de las personas que trabajó, de las tantas personas que trabajó como técnico en el rodaje de la película Hombre Muerto que se estrena hoy. Bueno, y también graduado, lo decimos con orgullo, de nuestra casa, graduado de Televisión Digital. Muchísimas gracias. Gracias por esta participación. Muchísimas gracias por esto. Y antes de irme, si me permiten, agradecerle a las políticas del gobernador Ricardo Quintela que tiene en su nómina a Gustavo Luna que es el ministro de Cultura. Turismo y Cultura. Sí, Turismo y Cultura, exactamente. Y a su vez tiene en su nómina a Ebe Estrabús que es una de las encargadas de que esto pase, de que chicas y chicos como yo tengan la posibilidad de trabajar en esto que nos gusta y a su vez generar trabajo. Como dijo Yanni, se genera trabajo hasta para la ferretería, para la papelería, para todos. Para todo lo que mueve. Muchísimas gracias. Ahí está. Gracias a ustedes. Bueno, vayan a ver hoy estreno de Hombre Muerto. Yo todavía no la vi, así que voy a ir a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Y aprovechen el 2x1. Vamos a apoyar ese cine. Un minuto de las 12 hasta las 3.